...sola, es un chiste, porque el tener una pistola no es un chiste, no manches hay un chiste, no es un chiste, no manches hay porque el tener una pistola no es un chiste, no manches hay un chiste, no es un chiste, no man ahora dime quien eres tu, que opinas tu, el cortil de agua y el de Funky Mana Ahora dime quién eres tú, qué opinas tú, alto domingo quiero saludar Empiezo Don Bow que suena like, yo digo CL, yo digo respect Y hasta wanna come to you again, yo vengo a ofrecer si no vuelo con placer Fácil de feliz como difícil de tener, todo lo que sube tiene que caer Hombre para mujer, mujer para hombre, jeje, casi yo manda así debe de ser El tener una pistola no es un chiste, no manjes, un chiste, es un chiste, no manjes, un chiste, es un chiste, no manjes, un chiste, saludo a San Pro Domingo Hey, 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 San Pro Domingo, esto dice así, esto dice así, esto dice así Y te dice que esa vez duele Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores Báñate junto con ella, llévale la comida a la cama Nunca vi mujer con el cuerpo de beber que lo mene También que me borde la mente Busco una mujer con el cuerpo de beber que lo mene También que me borde Después que aquí están, salen patas flojas Pues si no lo sabes, cántales mi pasa Poco a poco secando, pero voy despacio Se gustan las mujeres con lindo cuerpo Y cuando menea, ella se les monta Ya que tenga la cañera bien suelta Las mujeres que hagan bulla o la pierna Busco una mujer con el cuerpo de beber que lo mene También que me borde la mente Busco una mujer con el cuerpo de beber que lo mene También que me borde la mente Tú, 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 tú Tú, 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 tú Y cuando yo no he discutido Si no me perdi lo que digo yo aquí Con atención yo que sigue así Que sigue así Que sigue así Yo no voy a parar ahora Yo no voy a parar ahora Yo voy a seguir Y te dice esta vez Mañana por la mañana Ven a tu casa de flores Te de seguro te visita La virgen de los dolores ¡Mirale! Malabú, bambú, 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 calabú, calabú, bambú, 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 bambú y calabú Yo no digo brote de ese gorillo El gigante chiquitito de la voz bien blu Mirá hacia el azul y le pide adiós Yo, yo, mi piseo al enemigo Yo me maldicen y yo los bendigo De noche en baño y le digo Mañana alrededor Yo te voy a ir a decir Va a ser concioso No te apresente Como dice el gato Vamos, vamos, bambú, 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 calabú, 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 calabú Vamos, calabú Ven como un limited flow Y ay 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 Como el gato babullano Ven como un limited flow Y ay 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!